Bueno, para seguir agradeciendo, creo que las palabras de Sara englobaron el sentimiento de la Secretaría de Cultura también. La reapertura del museo, lo hemos dicho muchas veces, era una de las deudas pendientes de la Secretaría, si bien consideramos que hemos hecho muchísimas cosas en estos años con diferentes programas, la reapertura de este espacio era un pendiente, de hecho fue una de las promesas de campaña de la última campaña, y verlo hoy con todos ustedes que nos están acompañando, con la prensa que está, con nuestros concejales, con nuestros intendentes, con personalidad destacada del folclore, como Eduardo Maza, Pedro Godoy, Víctor Hugo, Javier Avalle, Turquito, Néstor, creo que puedo estar olvidando, ¿no viendo a alguien? Bueno, Alejandra, no la vi, pero tantas personas que hoy nos están acompañando en este momento tan importante, y además que este museo se haya reabierto con una muestra tan particular, porque es algo que es muy caro para el recuerdo y para el sentir de los marco juarenses, acompañó también este impulso que le dimos al Festival Provincial de Folclore en estos últimos años, la muestra se reabrió, se abrió, perdón, en el marco del festival, en la misma fiesta, la gente se acercaba, podía conocer un poco de la historia, disfrutar el pasado y el presente en el mismo predio, algo que no muchas veces se vio, fue algo muy innovador que la Comisión llevó adelante con tanto entusiasmo, y después continuar con ese trabajo, con tantas escuelas, jardines, vecinos de la ciudad, que vinieron a conocer el porqué nuestro Festival de Folclore es tan potente. Así que bueno, estoy muy contento, muy agradecido también con toda esta comisión, como dijo Sara, que se puso el proyecto al hombro, obviamente encabezado por nuestro amigo Charlie Marcantoño, que podría contar una infidencia que me llama entre 5 y 10 veces por día que está en el museo, cosa que me pone muy contento, sobre todo a Marina cuando me llama a la noche, por ahí estamos charlando, la verdad que estamos muy agradecidos porque ese tipo de infronta que vos tenés y que me ponés es lo que aúna a todo este grupo, es el ligue, sin dudas, que toda esta gente hoy esté acompañando esta reapertura, se vendrán cosas en el patio que ya van a anunciar ustedes, se vendrá la obra del galpón, que ya también estamos trabajando fuertemente en eso y va a ser una de las novedades seguramente para el año que viene. Bueno, agradecerles nuevamente a todos por estar acá, cerrando esta primer muestra que tantos sentimientos nos despertó a todos como son esos comienzos, un poco de miedo, un poco de incertidumbre, un poco de qué será esto, como nos decían todos los nuevos miembros de la comisión y bueno, creo que hoy todos quieren al museo de la misma manera y seguramente se supera gente nueva, vendrán nuevas propuestas y este museo vamos a bregar desde el municipio, desde la Secretaría de Cultura y con todos ustedes, que no vuelva a cerrar sus puertas, que esta reapertura sea para siempre y para crecer porque las ciudades, para llamarse a sí mismas ciudades avanzadas y ciudades, como con todas las de la ley, tienen que tener su museo que cuente su historia. Así que les agradezco nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!